bueno hola gente cómo andan este vídeo va a ser una masa nueva una masa nueva que vamos a probar ahora cuando volvamos a pescar ahora que va a venir la boguita ya va a empezar a venir la boga el sábado bueno la carpa está todo el año también sirve para carpas para la boga este para bagres para todos sirve es una masa pero mortífera y no 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 la vi por ningún lado todavía por eso lo vamos se la quiero compartir que vamos a usar acá vamos a la harina vamos a polenta la más trucha la barata la más trucha vamos a un rallador uno viejito azúcar agua tibia o caliente si es caliente mejor jugo cualquier marca esto jugo de naranja una naranja una naranja y una naranja gelatina de naranja o si tienen gelatina sin sabores lo mismo pero gelatina de naranjas y en gelatina de naranja mejor cuchara y cuchillo está todo derretido lo uso para así para estas cosas donde vamos a proceder a hacer la masa primero primero de esto vamos a bastantes cosas lo que más vamos a laburar es con el tema de la naranja las proporciones son fáciles son tres de tres de harina por uno de polenta hasta ahí estamos estamos bien hasta ahí entonces vamos a hacer vamos a agarrar siempre usen las mismas medidas voy a poner vamos a poner uno vamos a poner ahí dos tres y más o menos tampoco tiene que estar tampoco son vamos a hacer masterchef entonces vamos a poner ahí siempre un trapito a mano para limpiarse la manopla vamos a poner dijimos tres de harina una polenta siempre me cuesta abrirla siempre me cuesta abrir la polenta porque la corto con el cuchillo después la paso a un lado mirá como la corte mirá malísimo bueno ahí tres de harina y uno de polenta así que está bien piola bien llenita y rebalzada y una de polenta pero acá tenemos esto primero ponemos lo seco lo vamos revolviendo jugo de naranja este le ponen medio medio jugo le quieren poner el jugo entero le ponen jugo entero yo hasta la proporción le voy a poner medio medio sobre la gelatina de naranja gelatina de naranja para esta proporción le tienen que poner la mitad del sobrecito y hasta un poquito menos también más o menos la mitad la mitad del sobrecito la mitad del sobrecito gelatina de naranja estos son todos los secos esto va a ser todo el seco mezclamos esto primero obvio ya tiene una naranja esto es impresionante y todavía le falta lo mejor una vez que tenemos el jugo tenemos el jugo el jugo se lo ponemos ahora tenemos todos los secos acá le ponemos azúcar media de lo que usamos para poner todo de la medida que usemos le ponemos media medida media media de azúcar ahora si revolvemos fíjense que quede bien pero bien revuelto a los secos que queden bien revueltos bien esto todo es un ratito así lo mezclan bien bien viola ahí va ahí está si ensucian, ensucian si ensucian después limpian ahora que vamos a hacer hacemos un huequín acá en el medio miren esto hacemos un huequito agarramos la naranja y el rayador y le damos masa ahí está pasando un avión rayamos la naranja también es complicado para rayar esto che bueno ahí cuanto más rayamos mejor todavía más cantidad voy a decir listo las rayas y después de la morfa no la vamos a todas capaz que les están viendo que tiembran la cámara pero bueno es porque tengo la cámara en la cabeza bueno una vez que rayamos toda la naranja ven rayamos la naranja sacamos lo que queda dentro para no desperdiciar nada acá bueno más o menos una vez que la rayamos vean como queda ok ahí entonces que hacemos cuando la terminamos de rayar la cortamos al diome la cortamos al diome naranja naranja le echamos el jugueli todo el juguito este si si se van a ensuciar pero va a valer la pena y después toda la pulpa esta si se la quieren poner se la ponen si no quieren no se la ponga yo le voy a poner un poquito le voy a poner un poquito de cada una pero más que nada para sacar para terminar sacar el jugo ve ahí va ve como queda una y el jugo de la otra ahí está con el mismo jugo ya le tiran la misma pulpa esto ven raspan ahí con los dedos bien ensuciense que no se van a arrepentir después como queda esto una maravilla por eso les dije que importante tener un trapecio a mano teniendo un trapecio a mano ahí limpia bien a mano le pega a la cámara bueno y una vez que ponemos esto ¿Ven? se mezcla con el mismo jugo entonces ahora hacemos la masa común la masa normal ¿Ven? a esto le falta entonces ahora agarramos importante el agua que esté tibiecita tibia tirando a caliente así accionamos eh la gelatina y el agua siempre así de a poquito no se pasen porque si se pasan después no la mejora más después no la mejora más le van echando de a poquito cosa que se vaya integrando todo junto una baranda tiene esta naranja impresionante lo que si si quieren le pueden implementar también que yo no no salía a buscar no salía a buscar la esencia esencia bueno pero en vez de esencia de vainilla conseguir una esencia de naranja que se consigue una repostería para la repostería se usa lo sacan un cotillón y piden esencia de naranja y ahí le va a quedar más 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 lorosa todavía con la esencia y si no tienen gelatina sin sabor o gelatina de naranja le pueden poner a esta preparación le pueden poner dos huevos que los dos huevos los dos huevos van a cumplir la misma función que poner la gelatina es más o menos siempre esto de a poquito esto tiene que hacerlo con cariño es más o menos cuando queda así cuando queda así ahí ya le soltamos la cuchara soltamos la cuchara y metemos la manopla ahí yo se las voy a mostrar como la hago porque siempre siempre que veo masas dice bueno y ahora vemos y ahora ponemos como queda amasada acá pero no se ve si le tuvieron que agregar harina le tuvieron que agregar algo o más líquido entonces yo mientras se las muestro esta masa le va a servir para boga para bagre para carpas para cualquier cosa porque esta buenísima tiene un olorcito tiene un olorcito la masa cuando está el punto justo el punto justo cuando la agarramos y no se nos pega en la mano cuando no se nos pegue en la mano ahí va a estar el jamón jamón mientras tanto hay que amasar hay que amasar si vos que se te sigue pegando le mandas harina tenemos la harina hasta que no se te pegue mas cuando no se te pegue ahí va a estar pero mas o menos va a quedar ¿no? va a quedar ¿no? dependiendo dependiendo la elasticidad que quieran ustedes para lo que la quieren usá no es lo mismo hacer una masa para anzuelos para anzuelos que hacer una masa para coreana para fidel no porque el fidel no se usa sebo no se usa masa ahí yo le voy a poner un poco harina pero yo ahora quiero la masa la quiero para anzuelos esta entonces al que yo la quiera para anzuelos significa que la tengo que hacer mas durita no tan chirla si vos que la queres para coreana la tenes que hacer chirla no, no, no blanda pero pero la tenes que hacer mas blanda de que si fuese para anzuelos ya esta ya esta ya con esta harina que le puse ahí que le agregue ya con esto va a quedar jamón y ahora les voy a mostrar como encarno yo en el anzuelo y en la coreana no traje anzuelo y tampoco traje coreana para acá pero no importa se va a entender igual mas un calor aceche me esta dando el suelo en la espalda me esta quemando me esta quemando las alas bueno esta mas ya esta me esta mas ya esta quedo no buenisima recontra buenisima bueno sacamos el coso mira esta masa quedo mira que es una barbaridad le quieren poner mas harina le ponen igual esto asi esta ven miren que chirlosa y una vez que esto lo ponen en la heladera uff tiene un olor a naranja mortal cuando ustedes la ponen en la heladera después va a tomar la consistencia de la gelatina que le pusimos entonces yo ahí siempre antes de guardarla si la van a guardar en la heladera la embaduran así con harina la meten en una bolsa la cierran bien la bolsa y así la ponen en la heladera para que la la harina este eh chupe la humedad de la masa bueno yo lo hice para contarles se repiere que voy a sacar si no desperdiciamos si no desperdiciamos la harina y ahora ahora ahí va para el suelo para el suelo vos pones la masa vamos a suponer que la punta este es el suelo aplastas apoyas el anzuelo cerras de un lado cerras del otro y amasas que cubra que cubra así así es para el suelo ven que cubra que cubra bien el anzuelo y después para coreana cuando ustedes agarran un pedazo más grande como para masa para una trampa coreana una vez que tengo la masa así vamos ahí agrandamos ponen aquí el dedo el dedo gordo es mi coreana pongo la coreana ahí y encierro encierro el resorte una vez que yo encierro el resorte a la coreana a la masa cuando estaba forrando la coreana si o si le tienen que hacer así y en la parte de abajo pegarle y le dan esta forma siempre así así yo lo enseñe en un par de videos hace hace casi siempre siempre lo muestro pero bueno nunca está de más este refrescar la memoria entonces cuando tiene la coreana tiene que quedar así en forma de cono para cuando caiga cuando caiga el agua cae y queda así parada y acá clavamos los anzuelos siempre con el pinche para afuera si la masa vos la tiras y le das una forma redonda como generalmente veo que ponen esto abajo del agua va a ser así se va a correr para acá se va a correr para allá y se te va a salir el alto que se te va a salir bueno ahí está la masita la masita la nueva masa del de naranja espero que les haya gustado y bueno compartan nada compartan algo que va a estar muy buena esta va a dar mucho fruto ahora cuando arranque la boga estamos a fines de julio ya mañana es agosto así que ya calculo que cuando volvamos a pescar todavía no se sabe cuándo pero cuando volvamos calculo que ya van a estar las boguitas así que esta masa así como esta bolsita con harina y al freezer cuando la sacan para llevársela a pescar les recomiendo que se lleven un poquito de harina así cuando llegan al lugar le ponen harina que endurezca no se si se puede ver pero ven los pedacitos de cáscara esto cuando este abajo del agua estos pedacitos se van a desprender todo esta naranjita rallada se va a desprender no se si se debe ver escuchen cuando la masa la estiras así y tarda en romperse y cuesta porque esta hermosa esta perfecta así hermosa gente espero que les haya gustado y bueno nos veremos pronto gracias a todos